Avanza 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 Señora delegada de Hacienda Señora María José Tendremos presupuesto en 2020 Acta 24 del 25 de octubre de 2019 Acta 24 de octubre de 2019 Voy a resaltar Avanza 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 destinadas a fiestas se dediquen y se inviertan en ayudas autónomos, ayudas a comerciantes, ayudas a hosteleros de nuestra ciudad a los que realmente lo están pasando mal yo no creo que con un concurso de escaparate en navidad ya con esto está ya todo solucionado no el comercio más que nunca los autónomos hostelería y todos los comercios de nuestra localidad necesitan más que nunca esa ayuda por parte del ayuntamiento esa ayuda que no llegó y que ahora más que nunca igual que hacen otros ayuntamientos con muchas dificultades también tienen que realizar así que esperamos esperamos que ese dinero tanto de la nómina destinada al delegado de fiesta que si no hay fiesta evidentemente pues no está ocupando la forma de trabajar que tiene que tener y los eventos que no se van a realizar porque no se pueden realizar todos los eventos festivos que se destinen a la ayuda del comercio local a unas ayudas reales no a un concurso de escaparate a unas ayudas reales económicas para poder paliar y para poder ayudar a todo el comercio de la localidad esta es la realidad los que viven en la mentira los que viven en el engaño los que viven de espalda la realidad los que se hacen el sueco los que se encogen los que están todo el día llorando cuando justamente Arco ahora más que nunca necesita de un ayuntamiento fuerte de un ayuntamiento que saque medidas reales reales para el comercio y de un ayuntamiento que no le mienta más a los vecinos de Arco a la Frontera así que eso es lo que pedimos desde el Partido Popular de Arco a la Frontera y esperemos que de una vez por todas se cumpla ya están retratados evidentemente aquí ya cuando ellos hablan los vecinos de Arco pensarán ¿será verdad lo que me está diciendo? ¿será mentira lo que me está diciendo? y eso ocurre como en los casos que estamos viendo cuando uno utiliza su arma de trabajo basada en la mentira independientemente de todo esto desde el Partido Popular queremos finalizar dando las gracias a todos los efectivos policiales policía local guardia civil protección civil a todos también los trabajadores municipales que también hace ese esfuerzo para que también se puedan desinfectar las calles de nuestra localidad los parques las plazas y por supuesto mandar un mensaje de ánimo a todos es momento de cuidarnos mucho de ser responsables de cumplir cada uno de nosotros con la parte que nos toca y estoy convencido que entre todos seremos capaces de poco a poco ir frenando esta gran pandemia este COVID maldito que se ha llevado a muchos vecinos de nuestra localidad a muchísima gente en todo el mundo y que bueno esperemos y deseemos que más pronto que tarde podamos encontrar una buena solución aparte de esa vacuna que es la de poner entre todos nosotros los medios posibles para frenar esta pandemia nada más y muchas gracias bueno y hace unos minutos la delegada de seguridad ciudadana primera teniente de alcalde del ayuntamiento de Arcos ha respondido a parte de estas críticas que vertía la oposición a otras que ayer nos hicimos eco de ciudadanos y de alternativa independiente progresista en nuestros servicios informativos y lo ha hecho de la siguiente forma vamos a escuchar a la delegada como decimos de seguridad ciudadana y primera y primera teniente de alcalde en Arcos de la Frontera María José González pues muchas gracias por venir a esta convocatoria de rueda de prensa hoy es la última vez que voy a salir a hablar de lo ocurrido el 24 de diciembre esto empieza a ser ya cansino tanto para mí para el equipo de gobierno como para los vecinos y vecinas de Arcos de la Frontera ha habido una aglomeración de personas en un punto en concreto en Arcos y durante algo menos de una hora el tiempo de que la policía acudiera y disolviera dicha concentración vuelvo a repetir algo menos de una hora la oposición aprovecha este caso puntual para que la prensa nacional se haga eco de ello hemos celebrado incluso un pleno extraordinario para esclarecer los hechos donde se ha facilitado toda la información existente en los expedientes y aún así no están conformes aún así siguen sembrando dudas y enredando en este tema no existe ningún informe desfavorable ni en el expediente de la Junta de Gobierno local donde se autoriza el corte de calle ni en la Junta de Seguridad hubo un borrador de informe tal como hice constar en la propia Junta de Seguridad y expliqué en el Pleno extraordinario previo a la Junta de Seguridad el cual quedó totalmente archivado un informe donde en un principio estábamos considerando y así lo íbamos a hacer como equipo de gobierno el no autorizar el corte de calle y después tras comprobar que había un decreto del Estado y un decreto que nosotros mismos habíamos firmado a partir del inicio de la pandemia donde en mesa de turismo se decidió tanto por la oposición como por el equipo de gobierno que íbamos a ampliar la zona de los veladores para incrementar la seguridad en los bares y en las hostelerías en base a ese decreto que hicimos alusión como viene también y costa en el acta de la Junta de Seguridad en base a ese decreto se decidió que iba a ser más seguro cortar el calle la calle y ampliar la zona de los veladores que no cortar la calle por lo tanto creo que esto ya ha quedado suficientemente acreditado y explicado ahora le pido a los señores portavoces del Partido Popular y de AIPRO que si consideran que he cometido algún delito en mi cargo de delegada de seguridad ciudadana y responsable de tráfico que se vayan al juzgado que no siembren más dudas que vayan directamente al juzgado si es verdad que tienen documentos que demuestren que yo haya cometido algún delito yo no miento cuando digo que no tengo el informe que ellos han filtrado a la prensa y que dicho informe no existe ni en el expediente de la Junta de Gobierno local ni en la Junta de Seguridad es porque eso es cierto y tengo pruebas de ello ¿de dónde han sacado ustedes este informe? en concreto ¿de dónde lo ha sacado usted señor González? ¿quién le ha facilitado dicho informe? ¿cómo puede usted tener un informe un borrador de informe que ni siquiera se me ha notificado a mí ni al señor alcalde ni a este equipo de gobierno ¿cómo lo puede obtener usted de la forma en la que la ha obtenido? de forma totalmente irregular le aseguro que hemos abierto expediente y que vamos a esclarecer estos hechos y vamos a sacar a la luz pública cómo consigue usted la información en este ayuntamiento de Arco le garantizo que el tema del 24 de diciembre y sobre todo por tranquilidad nuestros vecinos y vecinas de Arco está totalmente esclarecido no pasó nada fuera de lo normal la única cosa que ocurrió o el único hecho que ocurrió fue una concentración de personas que se es verdad que a partir de las 5 de la tarde se aglomeraron en una hostelería que tal como se aglomeraron en la puerta de un restaurante fue disuelta por la policía y a partir de ahí no ha sucedido nada más ni tenemos una cepa nueva en Arco ni hemos sufrido nosotros un incremento puntual extraordinario a los 15 días del 24 de diciembre estamos exactamente igual que el resto de los pueblos de Andalucía donde no hubo ese corte de calle que hubo aquí en Arco por lo tanto vuelvo a decirle a los señores de la oposición que dejen ya este tema tranquilo en cuanto al resto de las declaraciones que vertieron ayer tanto usted señor González como usted señor Erdozain no voy a entrar más al trapo no pienso contestar más a falsas acusaciones a quienes por moralidad ética y responsabilidad política no deberían de ostentar un cargo público como concejal usted señor Domingo González y usted señor Erdozain están imputados están siendo investigados en un proceso judicial por presunta prevaricación cohecho y malversación de caudales públicas resumiendo y para que todos nos entendamos por enchufismo por enchufar a familiares y amigos en el ayuntamiento de Arcos de la Frontera usted señor Erdozain está además condenado aunque tiene su sentencia recurrida por cambiar informes y por enchufar también a gente en el ayuntamiento una pieza una pieza separada de la anterior ustedes señor González y señor Erdozain pagaron productividades a sus cargos de confianza durante su mandato comprendido entre los años 2011 y 2015 a sabiendas de que eso no es legal un cargo de confianza solo puede cobrar el salario que se aprueba en pleno en el pleno donde se constituye la corporación municipal y ustedes no solo le pagasteis los salarios que le correspondían y que fueron aprobados en dicho pleno sino que además pagaron una media de unos 30.000 euros a cada uno de sus cargos de confianza usted señor Domingo González aún no ha cesado a su compañero concejal su compañero que en la actualidad es concejal y que fue cargo de confianza durante el 2011 al 2015 y que cobró dicha productividad que se embolsó alrededor de los 30.000 euros en su bolsillo para que nuestros vecinos y vecinas lo entiendan en el 2011 y en el 2015 cuando solamente tenían oportunidad de entrar familiares y amigos de Partido Popular y de Aipro encima los que ya estaban dentro cobraban sobresueldos señor González señor Erdozain sean ustedes leales con su pueblo sean ustedes honrados y asuman su responsabilidad política hagan que estas personas devuelvan ese dinero a las arcas del ayuntamiento que nos devuelvan el dinero que se llevaron de forma irregular y sin que les correspondiera y presenten ustedes su propia dimisión señor González señor Erdozain a la política hay que venir limpio y si no lo están abandonen la política laven ustedes sus trapos y después si el pueblo se lo permite vuelvan ustedes a la política solo así tendrán ustedes credibilidad para exigir mi demisión o de cualquier otro miembro del equipo de gobierno o para que el pueblo de Arco crea los documentos que ustedes presentáis de forma irregular a través de las redes sociales señor González señor Erdozain no todo vale en política yo vengo limpia la política al igual que mis compañeros no mentimos y todo lo que decimos lo justificamos con documentación oficial y legal así que señor González señor Erdozain no voy a dimitir porque no tengo ningún motivo para hacerlo señor González señor Erdozain ustedes si tienen motivos les vuelvo a pedir que para el próximo pleno el pleno ordinario de febrero traigan ustedes los justificantes de haber ingresado el importe de las productividades que cobraron sus cargos de confianza de forma irregular y por supuesto pida usted señor González la dimisión o el cese de su concejal que aún está en activo habiendo cobrado esa cantidad de dinero y presente en su propia dimisión pidan ustedes disculpas públicas a nuestros vecinos y vecinas de Arco por haber permitido que se llevaran ese dinero les repito les emplazo para que en el próximo pleno ordinario el 22 de febrero primero demuestre que han devuelto el dinero a los arcenses que el señor González haya cesado a su concejal o le haya pedido su dimisión y que por supuesto el señor González y el señor Erdozain presenten su dimisión eso es asumir responsabilidades políticas y mientras tanto lo siento mucho pero ustedes no tienen ni credibilidad política alguna y les aviso en todos los plenos de ahora en adelante les voy a exigir que devuelvan el dinero y que presenten su dimisión no tienen ustedes derecho a ostentar un cargo como concejal en este ayuntamiento mientras que tengan dinero en sus bolsillos que no les corresponde Bueno pues hablaba María José González ahora va a hablar el regidor de la ciudad Isidoro Gambín no solo de esta cuestión de estas cuestiones sino también las relacionadas con el tema del COVID donde el ayuntamiento pues pide directamente el cierre de los colegios vamos a escuchar al alcalde arcense Isidoro Gambín que está haciendo un gran trabajo en todas las facetas competitivas que tiene en este ayuntamiento en seguridad ciudadana en tráfico en personal en hacienda y ahí están los hechos y a las pruebas me remito no te preocupes María José que si piden tu dimisión es porque lo estás haciendo bien y tiene que ser un orgullo para ti que tanto Manuel Lerdo Sáenz como Domingo González pidan que dimitas estate tranquila con la conciencia tranquila que lo estás haciendo muy bien y que estás molestando y eso es lo que le preocupa verdaderamente a la posición yo también añadiría todo lo que has dicho ya que ellos intentan dar ejemplo de su gestión yo también añadiría varias cosas por ejemplo los 12.000 euros de la cuenta de deporte que se cogieron para pagar a abogados particulares de los de estos señores o también añadiría el hecho de que en el año 2014 se presupuestara más del doble de lo que vale la feria de arcos y eso tiene una responsabilidad bastante importante el señor Leopoldo también del grupo municipal de Aipro eso también lo deberían de demostrar pero bien la situación es muy complicada y es muy difícil ya lo he dicho y la oposición está todavía erre con erre con el tema del día 24 ese es el trabajo de la oposición en nuestra localidad en arco de la frontera estamos atravesando una situación económica dantesca estamos atravesando una pandemia sanitaria que está perjudicando a todos los sectores de la población a muchísimas personas que lo están pasando francamente mal y el trabajo de la oposición consiste en lo que ocurrió el día 24 y así llevan ya desde el 24 de diciembre y llevan todo el mes de enero con lo mismo yo lo único que le pido a la oposición es que si nos quieren ayudar es que si no quieren colaborar que nos dejen trabajar es lo único que les pido a la oposición por el bien de arco por el bien de todos y de todas déjenos trabajar por favor no molesten que tengan ustedes y encima hacen gala de ello un informe de la policía local que no está registrado en el ayuntamiento y no está firmado por el jefe de la policía local y encima tienen ustedes el descaro de enseñarlo públicamente pues van a tener que dar a ustedes muchísimas explicaciones al respecto a ver cómo han conseguido ustedes ese informe un informe que no tengo ni yo ni lo tiene la delegada de seguridad y lo tienen ustedes sin firmar por el jefe de la policía por el jefe de la policía porque para que sea válido tiene que estar firmado por el jefe de la policía y sin estar registrado en el ayuntamiento por lo tanto no ha tenido oficialmente entrada ese informe que ustedes muestran orgullosamente oficialmente en las dependencias municipales como ha dicho la delegada vamos a entrar de lleno en esclarecer estos hechos y a ver dónde ha salido ese informe pero no quiero perder el tiempo lo he dicho antes porque quiero seguir trabajando para lo que verdaderamente importa que ahora mismo es la situación de contagios de COVID en nuestra localidad y por eso yo voy a hacer las siguientes manifestaciones en el día de ayer la Junta de Andalucía actualizó nuevamente los datos otra vez sobrepasamos la barrera de los mil y por lo tanto la situación se sigue complicando en arco esto da lugar a que el equipo de gobierno haya tomado la siguiente decisión que es lo que quiero comunicar ahora somos conscientes del problema del contagio en nuestra localidad somos conscientes de la preocupación de los padres y madres de los alumnos y alumnas y de los profesores y profesoras de nuestros centros educativos somos conscientes de que la presencialidad presencialidad en los colegios es la prioridad en la enseñanza pero por encima de todas estas prioridades está la salud de todos y todas por eso el Ayuntamiento de Arco va a pedir oficialmente a la Junta de Andalucía que reconsidere su gestión en torno a la presencialidad de las clases de nuestros centros educativos que suspenda la presencialidad en los colegios de las clases en los colegios los días que sean necesarios mientras vayan disminuyendo mientras vayan aumentando los contagios en nuestra localidad yo creo que es una medida coherente que es una medida que tiene que adoptar la Junta de Andalucía porque es la competente en el tema que sabemos de la importancia que tiene la educación en la formación de nuestros niños y niñas pero también es cierto que ante circunstancias excepcionales como las que están ocurriendo en todo el país y fundamentalmente yo hablo de Arco de la Frontera en los que el número de contagios está subiendo pues para evitar males mayores los días que sean necesarios vamos a suspender las clases de manera presencial el Ayuntamiento de Arco está dispuesto a aportar su colaboración para que las clases se puedan dar online y podamos echar una mano en aquellos alumnos y alumnas que no dispongan de los medios suficientes para poder dar estas clases de otra manera y ese es el ofrecimiento que le hacemos a la Junta de Andalucía y esa es la petición que hacemos a la Junta de Andalucía que por favor por unos días y hasta que la situación se vaya calmando o se vaya normalizando en Arco o en la frontera se proceda a la suspensión de las clases de manera presencial en nuestra localidad daremos tranquilidad a los padres y a las madres y daremos seguridad a los niños y las niñas a los alumnos y alumnas y a los profesores y profesoras de nuestros centros sanitarios yo creo que no es una petición desorbitada creo que es una petición muy responsable muy coherente y lo vamos a hacer oficialmente por escrito en el día de hoy para que la Junta de Andalucía la Delegación de Educación en Cádiz pues tome en consideración esta petición que hace el Ayuntamiento de Arco teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando esto por un lado y por otro lado anunciaros que ayer tuve una llamada de teléfono de la Delegada de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz la señora Isabel Paredes a la cual le quiero agradecer esa información puntual personal que me da y ha anunciado y me ha anunciado me ha manifestado que es lo que quiero comunicar ahora que en Arco a la Frontera dentro de unos días se va a realizar un nuevo cribado de manera mayoritaria también se me ha dicho que se me va a informar lo más pronto posible el día en que se va a realizar el cribado el lugar donde se va a realizar y ya ya le he ofrecido ya directamente a la Delegada las instalaciones municipales que considere oportunas para la realización del cribado y por supuesto el número de personas que van a tomar parte de estas nuevas pruebas que se van a hacer en nuestra localidad por lo tanto ese es el anuncio que quería haceros porque creo que lo importante ahora mismo lo serio es intentar combatir esta situación situación de pandemia situación prioritaria para cualquier administración y el gobierno de Arco de la Frontera el equipo de gobierno de Arco de la Frontera sigue con su sentido de responsabilidad y seriedad y se va a dedicar a lo que se tiene que dedicar que es a intentar luchar porque este nivel de contagio se vaya reduciendo de una vez por todas muchísimas gracias bueno pues esa es en parte la noticia del día el alcalde de Arco pide a la Junta de Andalucía lo va a hacer de manera formal asegura que terminen con las clases presenciales de momento mientras esta situación se mantenga hoy no estamos teniendo los datos oficiales actualizados de la pandemia ni en la sierra ni en el resto de la provincia no sé qué sucederá hoy con el volcado de datos pero algo debe de pasar por lo tanto el último dato oficial que tenemos sigue siendo el de una tasa de 836,2 en nuestra comarca no ha llegado a la actualización de datos que normalmente llega a eso de las 12 yo sí quería antes de volvernos a ir a publicidad hablar del tema de la vacunación porque se vienen viendo titulares de si la vacuna no está llegando si las comunidades no tienen vacunas y si eso paraliza el tema de la vacunación pues bien el dato oficial al que a mí me gusta referirme siempre ya saben me gusta utilizar los datos oficiales es que España ya ha recibido 1.769.055 vacunas con la última entrega de esta semana que se han administrado 1.356.461 dosis y que las personas que han recibido esa pauta completa son 173.066 a nivel de España eso supone que solo el 0,36% de la población está vacunada con las dos dosis en este momento ¿vale? en Andalucía los datos se han recibido 330.980 dosis se han administrado 257.976 y hay 50.951 personas con la pauta completa bien ¿qué es lo que a mí me gustaría reflexionar y tratar de aclarar? ¿no hay vacunas? no a ver no es del todo cierto que no hay vacunas han llegado vacunas Andalucía ha recibido esta misma semana casi 80.000 vacunas pero entonces ¿a qué vienen los titulares que dicen Andalucía paraliza la vacunación por ejemplo por la falta de vacunas? no está paralizando la vacunación entiendo que está paralizando las nuevas dosis aquí hay una población que ya está vacunada de la primera con la primera dosis que tiene que recibir que tiene que comenzar a recibir la segunda por eso ya hay 50.000 personas con esa segunda y eso en eso es en lo que se están destinando ahora mismo las dosis ha bajado el número de dosis que se están recibiendo las de Fisher Moderna que es la otra que tiene cuenta con la autorización de momento no está enviando dosis cuando ya debería de estar enviando ha mandado 35.000 creo que son a todo el estado os lo digo exacto 35.700 y de AstraZeneca todavía según consta en el Ministerio de Sanidad no está la autorización entonces ¿qué está pasando con las vacunas? ¿faltan vacunas? pues evidentemente según las previsiones que había están comenzando a faltar vacunas Fisher ha bajado su producción ha dicho en los últimos días que bajaba porque va a actualizar su planta de Bélgica y eso le va a permitir contar con mayor número de vacunas pero la realidad es otra también aparte de esa que no ponemos en duda a la farmacéutica la realidad es que había unos compromisos con la Comisión Europea con Europa y que no se están cumpliendo y que se han bajado las dosis y también se habla en medios de comunicación y demás de que parte de esas dosis se están destinando a otros lugares donde se pagaba más pero además da la sensación de que la farmacéutica está haciendo una pequeña trampita que por un lado los gobiernos se molestan con esa trampita pero por otro lado ellos la van a intentar también utilizar de alguna forma ¿qué trampa? pues yo lo explico no hay problema en el botecito de que se reciben por las vacunas en principio se hablaba de que se podían extraer cinco viales ahora se comprueba que con un tipo de jeringa que no tiene pérdida en lugar de cinco viales se pueden sacar seis y se le dice a todos los países que están recibiendo la vacuna ojo que si utilizáis la jeringa adecuada en vez de cinco podéis sacar seis y entonces como se están vendiendo vacunas al mejor postor que es lo que parece que nos va a quedar pues parece que la farmacéutica quiere agarrar eso de dos formas una como yo me había comprometido a venderte a ti la vacuna yo te la vendía por viales en torno a 12 euros por vacunas perdón no por viales en torno a 12 euros por vacunas dice si ahora en vez de cinco puedes sacar seis ese dato de los 12 euros porque se ha filtrado en vez de cinco puedes sacar seis pues te cobro seis aunque yo te mande el mismo tarro la misma cantidad el mismo producto y esa es una de las peleas hay que decirlo pero es que además se da otra pelea y es que en realidad la farmacéutica lo que quiere es suministrar menos porque se ve que en estos momentos habrá gente que pague más y se quiere saltar los compromisos con la Unión Europea ¿verdad? y entonces ¿qué parece que está haciendo? pues que te mando menos viales no te lo voy a cobrar te lo cobro más alto porque sacas seis en vez de cinco pero además te mando menos porque así cumplo el cupo pues imagínese si te iban a mandar un millón de viales y de ahí salían cinco millones de vacunas ahora resulta que los cinco millones de vacunas salen pues de ochocientos mil viales y pico pues mando ochocientos mil y pico y ahí tienes los cinco millones de vacunas y el resto que te iba a mandar pues no lo mando claro si esto se ha cambiado así y tenemos un producto ya comprometido a comprar deberían de mandar el mismo producto si se le saca mayor rendimiento pues avanzaremos algo en la vacunación que tenemos el 0,36% de las personas ahora mismo de todo el estado con la vacuna puesta al 70% nos llegamos en verano para nada para nada por mucho que se corra a este ritmo a este ritmo ¿qué está sucediendo? pues eso han bajado las vacunas que se reciben de Pfizer y ahí están en la pelea si permiten la opinión de un de un servidor que estoy en una esquinita de la provincia de Cádiz apartado del mundo que no conozco ni de lejos a las élites de ningún sitio y eso me permite hablar con total libertad creo que la Comisión Europea creo que la Unión Europea creo que Europa se la está jugando así de claro se la está jugando porque si de esta no consigue demostrarle al mundo a los europeos que tiene suficientemente fuerza poder para que se cumpla por lo menos lo previsto por lo menos lo firmado y que en todo caso si hay alteraciones siempre sea a favor y no en contra es decir que si en lugar del 70% en verano podemos tener vacunado 90% pues mejor porque somos un continente que se da a valer de cara a estas a estas compañías pues Europa volverá a demostrar el fracaso de Europa y mejor cerrar las puertas como dicen aquel porque bueno si al final no va a hacerse valer y no va a hacer que ni siquiera se cumplan los compromisos pues complicado vamos y eso pasa con Pfizer que tiene que mandar 20 millones de vacunas a España y que de momento ha mandado 1.700.000 pero es que Moderna tiene que mandar 16 millones de vacunas y de momento ha mandado 35.000 o sea esto va para largo como parte positiva y para todos los negacionistas que están con el tema de la vacuna hombre no somos como decimos un medio super poderoso pero ya a estas alturas todos tenemos más o menos contactos de gente que si se ha puesto la vacuna por ser población de riesgo por trabajar en residencias de ancianos y demás en residencias de ancianos parece que se empieza a notar mucho entre el virus los síntomas no son iguales en los mayores y además no se propaga tanto ojalá ojalá sin tener ningún dato científico que esta sea la realidad pero la realidad a día de hoy con las vacunas está siendo la que es la escasez de vacunas por eso Andalucía no tiene vacunas hombre tiene 80.000 vacunas todavía por suministrar el problema que tiene que es donde está el problema es que no ve claridad a la hora de recibir nuevos envíos no sabe si va a recibir envíos irrisorios pírricos no lo sabe porque es lo que está sucediendo ahora y aunque tengas 80.000 dosis resulta que tienes por vacunar pues probablemente a 200.000 personas que están esperando bueno 200.000 que serán como hayan recibido una en torno a 150.000 personas calculo yo así de cabeza que están esperando a recibir la segunda dosis y que la tienes que poner pues entre esta semana y la semana próxima a todo lo más dos semanas y media entonces si no sabes si en dos semanas y media vas a recibir las 70.000 vacunas que te quedan para que esas 150.000 personas esté garantizada su inmunidad al 95% porque han recibido las dos dosis pues que está haciendo Andalucía entiendo pues que está reservando las vacunas las tiene que reservar para garantizar el tratamiento a las personas de riesgo que ya la han recibido y eso que hace pues que las personas mayores de 80 años que son el siguiente campo que no están en residencias las diferentes franjas de edad los servicios de ayuda a domicilio que ayer decíamos que se iban a vacunar todo el personal en riesgo pues está esperando y va a tener que esperar y se han cambiado las previsiones Andalucía dice que tiene capacidad para poner más vacunas pero que tienen que llegar las vacunas y es que España también está recibiendo pocas vacunas entonces ¿a quién pedimos responsabilidad? pues está claro la farmacéutica por una parte y si ha negociado con ella Europa pues Europa tendrá que dar el do de pecho digo yo pero yo lo digo desde aquí desde la Sierra de Cádiz desde un rinconcito lo digo para casi desahogarme porque no vamos a llegar donde hay que llegar pero sí que me gusta y muchos espectadores me lo dicen y como tenemos esa cercanía y nos vemos por la calle aunque sea mascarilla y con distancia me lo preguntan pues yo lo digo por aquí para que más o menos sepan desde nuestra humilde opinión qué es lo que está pasando con el tema de las vacunas dicho esto me voy a ir a publicidad que me voy enrollando y afrontamos la recta final de este programa que todavía tenemos mucha más actualidad hasta ahora Música Música Gracias por ver el video.